Hola amigos hoy les vengo a enseñar cómo comprar víveres durante una pandemia, pero que carajos oma, sas, sas, sasen en el puto pecho, pecho frío igual que mesí, al parecer la gente se volvió tan estúpida que se convirtió en zombie, es mejor que me prepare para esta locura zombie o pendejes humana, le taladraré el culo con plomo, al siguiente estúpido que intente comerme, vamos joputas, hoy vengo a partirles las putas piernas. No llegarás, ni dos metros carancho, ajajaja, ahora dame todo lo que tienes, aah, mis compañeros te cagarrán a golpes y violadas. Tus compañeros y tú me las sudan ya verás, que los dejaré con más agujeros que una maldita coladera, culos podridos. Ahí estábamos todos por él, atráguenlo, ahora damos papel de baño y agua, o nos limpiaremos el culo con tu cara, y beberemos mi sangre. Me costará librarme de estos estúpidos, pero cuando termine con ellos estarán más muertos de lo que estaban, y sus restos serán para alimentar a mi perro o a un vagabundo xdxddd, o para fertilizante de mi rancho muere perra sucia, vuelve al cuticlub del infierno. Será mejor que recargue, porque estos bueyes no me dejan tranquilo, pero plomo piden, y plomo tendrán culiaos. Diablos estos tipos no se acaban, de donde salen estos rufianes, parecen seguidores de algún partido político. Toquen a ese vaquirito, porque es mío, y también del norte como yo, ven primito hagamos la zombización, y crucemos a la familia, en el masaya. Muere pinche mora enferma, que no tengo tiempo para tus fetiches raros, joder estos filipollas no dejan de venir, al parecer todos quieren un poco de su exterminador favorito, pero no se preocupen que tengo plomo para todos, de todas las edades y tamaños, uaaah a un pinche corono araña que sigue después, que huelen por el culo. Vamos a traven a ese churno disversión pobre, que nos llamó corono arañas, de esta no te escapas, pagarás por lo que le hiciste a nuestros hermanos, que solo querían papel sanitario y agua. Ahora hasta te haremos comerte esta polla zombie, y te llueverán hostias hasta del cielo de la putiza que te vamos a dar, quedarás más golpeado que Loki y los Avengers. Pero ustedes ya me hartaron, venir, venir a porni pero con la cara destapada hijos de puta. Y, ven y que aquí tengo para todos, para la doña, para el caballero, y para el que quiera cuando quiera, por dos podridos. Bueno pues amigos, así es como se compran líderes para una pandemia, en mi caso solo alcancé fertilizante de xdxdxddd, y bueno amigos si les gustó el video dale like y comenta. ¡Gracias!